Lo asciende por derecha buscando la salida con Carol Sánchez, la lleva a Carol, la lleva a Carol, mete para a Gloriana, muy fuerte el servicio, no llega a Gloriana, el balón por la final, al sacre fuerte para el equipo salvadoreño. Sí señora, a esa hora seguimos disfrutando el cafecito rey. Café rey, la venida de los hijos. Siga Rodolfo Méndez en Colombia. Con un país en cintoria va a terminar el juego. Ganamos 5 a 0 en el marcador con la construcción a El Salvador. Y se asegura ya el cupo en el preolímpico a la selección nacional para buscar ese campo. Danciado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. A la selección de El Salvador por intermedio de Brenda Serena. Quita Costa Rica con Gloriana Villalobos, sirve comprometido para Emery Serrera, llegó a la marca, metió la pierna. La jugadora Sandra Cortés votó y lateral para Costa Rica, cobran rápidamente el lanzamiento lateral y queda a Melisa. Herrera la tiene, la lleva a la juega, entrega el balón en corto buscando la ubicación de la jugadora. El Salvador va al centro, al área, tuca la cabeza con la cornilla, apenas Priscila Cortés vota por la final al Sacra Esquina para el equipo nacional. Y la noche está para disfrutar de un pollito rico, pollo sabroso, pollo grande, jugoso, pollo de la India, ¡coma pollo! Creo que va a ser la última jugada del partido en el Sacra Esquina. Prepara Caterine, Alvarado se acerca, perdone, Melisa Herrera. No toma la distancia, tiene que ser un poquito para atrás a la pequeñita Irma Hernández, cobra, déjala tiene Melisa. Melisa, marca, ahora Irma, se la lleva, levanta centro, balón al área, ¡y el cabezazo arriba! Estefani Blanco, el balón por la final, al Sacra Esquina para el equipo salvadoreño, junto a la mexicana, Lucia Venegas, ¡vita terminó! Terminó, 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 final. Finalizó, se acabó, terminó. Aquí, en el estadio, Alejandro Borrazó, con el partido ya terminó, 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 terminó. Costa Rica, 5, El Salvador, 0, en la parte baja, Luisa Chavarría, de fiesta con Pro. Porque no sabemos cómo hacerlo, en la noticia, el dato claro, Costa Rica, con esta victoria, clasifica al Preolímpico de Coca-Cola, a celebrarse el próximo año, en el arranque del 2020, prácticamente, en el 2020, en febrero, para ser más exacto, en la Florida. Así que, Costa Rica, por Centroamérica, ganando el grupo A, la triangular A, la triangular B de Centroamérica, la gana Panamá, al vencer hoy a Guatemala. Con los tres de Norteamérica, México, Canadá y Estados Unidos, son cinco. Son ocho que van al Preolímpico. Ya está clasificado Jamaica, y la selección de Haití, queda un cupo. El partido ahora hoy se suspendió, así que, a la esfera, en las próximas horas, para definir cuál es el otro clasificado del área de Coca-Cola para este Preolímpico, que se celebrará en los Estados Unidos, rumbo a Tokio 2020, que buscará, como lo decía Rolfo, Costa Rica, por primera vez, unos Juegos Olímpicos a nivel femenino. Y así felicita, aplaude y grita al aficionado, que en muy buena cantidad se ha hecho hoy presente acá, en el estadio Alejandro Moreno Soto, y no ha quedado fraudado. Costa Rica jugó bien, goleó, un despliegue físico impresionante ante todo el partido, mantener ese ritmo de presión, de mantenimiento de pelota, la dinámica y con que atacó Costa Rica no es fácil, y Costa Rica lo hizo. Conte una selección del Salvador, que lo intentó, se posicionó bien en la cancha, pero el fútbol ofensivo de Costa Rica, la apertura a los espacios, la velocidad y también la condición física, hace que el equipo, por su experiencia, que ha tenido la selección nacional, supere al equipo cuscateleco, y sale ganando cinco goles por cero, ganó a Nicaragua dos por cero, y pasa al Preolímpico. Ya vamos a tener las voces de las seleccionadas nacionales, y por acá, empezando con una de ellas, Priscila Chinchilla, y también el resto de jugadoras que vienen por este sector, va a tener la conversación. Aquí viene Shirley Cruz, Shirley, Shirley aquí, saludarla, dice que ya ahorita va un poco golpeada, y que ya ahorita viene. Bueno, aquí vamos a tener a Priscila Chinchilla, integrante de la selección nacional, y el resto de jugadoras, escuchemos. Fue la salvadoreña, entonces yo me quedé como si la metió yo o no, pero bueno, fue gol, eso es lo importante. ¿El árbitro qué le dijo, que era para usted o para la salvadoreña? No, no, para mí, pero digamos, yo le di, la salvadoreña la metió, entonces, sí, no importa, estamos felices. ¿Y Siela qué representa este paso al Preolímpico? Creo que es un orgullo para todas nosotras, y creo que, sí, se juega como la primera vez que se pone esta camisa uno, ¿verdad? Y no es fácil mantener ese ritmo de juego durante todo el encuentro de frente a El Salvador. Sí, no, 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 es fácil, la verdad es que no es fácil, pero por ahí no, intentamos de hacer lo mejor que pudimos, y gracias a Dios sacamos el resultado. Felicidades. Gracias. Bien, aquí está Priscila Chichilla, y también vamos a tener las voces de otras seleccionadas nacionales, con respecto al trabajo que venía desarrollando Costa Rica, que algunas se han quedado, saludando a algunos aficionados, y otras han ingresado muy rápido, Chirri dijo que hablaba después. Amelia Valverde también saludando a los aficionados, que le vitorean, que le gritan, le felicitan. La verdad que ha habido mucha empatía, ¿verdad?, con el aficionado a esta selección femenina de Costa Rica. Así fue el viernes, Luis. ¿Ah? Así fue el viernes. Sí, que ha visto, Leo, la evolución, el esfuerzo y el trabajo de hace muchos años de esta selección de Costa Rica y el público. Claro que le respalda y se lo premia. Yo creo que hay una intención después del Mundial Sub-17 femenino. ¿El de Nueva Zelanda? No, el Mundial aquí. Ah, pero no, no, por supuesto que sí. La gente. La gente, sí. El público apoyó prácticamente llenado el Estadio Nacional, estuvo también en el estadio allá en Liberia. Lo cierto del caso es que me parece, Luis, que eso fue fundamental, ¿verdad? Ese Mundial entonó a la gente a tal punto que hoy vienen a ver prácticamente más de 3.000 personas a esta selección mayor femenina, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí está Karol Sánchez. Vamos a escucharla. Gracias, ya no. Una de las jugadoras importantes de esta selección de Costa Rica. Sí, creo que ya nos ganamos el siguiente pase. Ya tenemos el derecho de pensar en Tokio. Ahora nos vamos a preparar pensando en eso. Gracias, Karol. Bueno, hemos visto la evolución de la selección y se vio en la cancha la experiencia que venía acumulando. La evolución de la selección femenina se puso en manifiesto ahí frente al Salvador y justamente logran el boleto. Sí, muy contentas por esta victoria. Es un grupo joven, pero también con bastante experiencia y creo que ha sido algo muy bueno ahorita para la selección. ¿Qué futuro le ve a esta selección en el Preolímpico? ¿Perdón? ¿Qué futuro le ve a la tricolor en el Preolímpico? Bueno, que vamos a ir a competir, no a participar. Nos hemos preparado bien. Los siguientes equipos sabemos que es un nivel más alto, tanto en físico, técnico, táctico, ¿verdad? Pero para esto nos vamos a preparar y son cosas que ahora en adelante solamente en eso nos vamos a enfocar. Felicidades, Karol. Muchas gracias. Bien, Karol Sánchez, integrante de la selección de Costa Rica. Y bueno, aquí vamos a ver cómo nos podemos colocar para poder seguir con las entrevistas. Aquí está Brenda Serén, integrante de la selección salvadoreña y vamos a escucharla. Haciendo en años, pero pues nos vinimos a plantear bien. Intentamos salir jugando. Ya no es el mismo El Salvador que siempre tiraba el balón. Ahora pues intentamos jugar un poco más y pues sabemos, ¿verdad? De la calidad que tiene Costa Rica, no nos podemos ir a jugar. Por aquí porque la pueden copiar, Serén. ¿Qué trabajo hicieron en dos meses? Pues hemos trabajado más que todo la parte física porque es la parte donde al salvadoreño un poco más le cuesta. Entonces hemos trabajado un poco más de físico y pues ahorita ya las últimas semanas trabajando un poco más de técnico, táctico. Y pues nada más ahorita ya a esperar, ¿verdad? Si vienen otras competencias a tratar de prepararnos mejor y que ojalá, ¿verdad? La federación aporte un poco más para poder tener un poco de más tiempo de trabajo y pues así poder sacar cara por el país. Brenda, hemos visto que también ustedes están en evolución, ¿verdad? Tal vez no en un punto de nivel de Costa Rica que tiene mucha experiencia en el área. ¿En qué momento se encuentran ustedes? Sí, así es, como te digo, no podemos tratar de hacer en dos meses de preparación lo que Costa Rica viene haciendo en años, pero pues ahorita hemos trabajado un poco más, le hemos metido un poco más a lo físico que es donde un poco más nos falta y pues ya al final meterle un poco de táctico y pues no podemos decir nada, mérito a Costa Rica que cuenta con una riqueza táctica increíble. Muchas gracias a Brenda Seren, integrar el liga. ¿Ah? ¿Tiene el liga? Sí, sí, bueno, aquí se nos terminó un poquito, ya vamos a hacer las otras consultas porque se nos achicó un poco acá el área de las entrevistas. Vamos a seguir escuchando a Brenda. Creo que para ellas es mucha más motivación, es algo que en El Salvador no se ve, como yo platicaba con mis compañeras, incluso ni en un partido de fútbol masculino, de primera edición se llena como se ha llenado ahora acá. Y la verdad pues es muy emocionante, la verdad, muy emocionante lo que la afición está haciendo y ojalá sigan apoyando al fútbol femenino porque está dando cara de que pues puede representar al país con dicha. Brenda, ¿en El Salvador hay liga femenina? En El Salvador hay liga, pero hace como unos dos semanas que se ha hecho ya un poquito más profesional. No a una altura que te diga que cada jugadora tiene contrato, pero de poquito en poquito los equipos se van metiendo y pues ahorita nada más a esperar a ver qué pasa. Muchos éxitos en el futuro, hay mucha colonia salvadoreña escuchándole y también los colegas en El Salvador. Sí, sí, muchas gracias a ustedes, saludos y muchas gracias a la afición salvadoreña y tanto a la costarricense por el apoyo que se ha dado. Gracias, Brenda. Gracias, pues. Brenda, serén integrante de la selección salvadoreña, que seguimos esperando a varios jugadores de la selección de Costa Rica, pues se encuentran ahí con algunas aficionadas. Estamos hablando de, atentos, Luis, a la conferencia de prensa en cualquier momento, más bien. Sí, y Gloriana Villalobos, a Raquel Rodríguez, que se quedaron por ese sector. Y bueno, por acá, Línea Díaz, que es otra integrante. Vamos a ver si logramos algún otro criterio de alguna de las muchachas para nosotros trasladarnos al sector de conferencia de prensa. Aquí está la arquera, Línea Díaz. La escuchamos. ¿Qué sorprende, ese cariño, o ya sé, lo que se viene palpando por el desarrollo del mismo fútbol femenino? Yo creo que siempre la afición de Costa Rica se ha hecho presente, tanto para todas las elecciones, y eso es de admirarles. Y la verdad es que también el trabajo que han hecho las compañeras en los Juegos Panamericanos, en el Fuego de Brasil, y es lindo, es lindo que nos reconozcan eso. Es lindo saber que en Costa Rica sí se pueden organizar torneos internacionales, y saber que la afición se hizo presente también, eso nos llena de muchísimo orgullo. Gracias a Línea Díaz. Aquí está María Paula Elizondo, que pasa muy rápido. La entrenadora no la dejaron salir, Leo, y amigos oyentes de La Cancha. Le siguen llamando para tomarse una foto, la siguen saludando. Amelia Valverde, pero gran cantidad de aficionados, muchachos, muchachas, señores, señores. Mira cómo se han quedado pegadas a la maña en el sector oeste de la gente. Sí, y inclusive aquí está cerca, firmando autógrafos, y cómo ha tenido, vamos a decirlo así, el pegue esta selección femenina en los últimos años, y nos complace, nos complace mucho, porque le reconocen el trabajo. En algún momento Amelia la estuvieron los aficionados colocando como entrenadora en la selección mayor, y ella decía, no, eso me llena de orgullo, pero es un campo que ahorita no voy a entrar ni pensar, y me sorprendió que pusieran mi nombre, y aquí el público le está respondiendo. Pero no solamente a Amelia, a Raquel Rodríguez, a Gloriana Villalobos, estuvo también Shelly Cruz, pero ella salió más rápido. Y bueno, ya ahorita vamos a ver si tenemos un par de criterios más para trasladarnos al área de conferencias de prensa. Y aquí, sí, va a hablar en conferencia Amelia, y ahí le está firmando una bandera a los aficionados y aficionadas al fútbol de Costa Rica que hoy han logrado esta clasificación. Yo creo que esperar a que venga por acá Raquel Rodríguez, Gloriana, creo que es algo imposible, porque no la dejan salir, está en un costado, para decirle a los amigos oyentes, en el sector sur-oeste, en esquina sur-oeste del estadio Alejandro Morera Soto. Y bueno, nos complace mucho todo lo que sucede, porque la verdad que no solamente Costa Rica ha ganado, que es el objetivo principal, clasificar al preolímpico, sino también la empatía y la interacción que hay con los aficionados. Así que, si no vienen en un par de minuticos, ya nosotros nos trasladaremos al sector de conferencias, ya va a hablar de entrenador a la selección salvadoreña, para nosotros tener también las declaraciones de Amelia Puebla. Amelia, no hay que preocuparse, porque todavía está aquí en la cancha, aquí está en la cancha todavía, así que no hay ningún problema. Ahí sí está, Diego, vas a saludar aquí a Diego Brines, director de Selecciones Nacionales, qué bonito ambiente todo lo que hay con la selección femenina. Sí, creo que es muy positivo y es algo de lo que buscábamos con hacer la eliminatoria acá, ¿verdad? Sabemos que esta selección ha recibido un apoyo múltiple en las últimas presentaciones que ha tenido, por calendario casi todas ellas fuera y queríamos que tuviera tanto la afición como nuestra seleccionada, esa experiencia, esa posibilidad de tener a los aficionados acá y de poder recibir este cariño de la afición. Creo que ha sido dos partidos de más de 3.000 personas, una muy buena asistencia para apoyar a este equipo, que se lo merece, que ha hecho muy buenas presentaciones y que pudiera vivir esto. Creo que es muy especial, no solo por lo deportivo, que hoy estamos pasando la siguiente ronda de la eliminatoria, sino también para ellas y para el público, Luis, porque yo creo que si usted vuelve a ver el agrado hoy, la cantidad de niñas... Hay más de 3.000 aficionados, no sé, pero a mí se me hace que hay más. Más o menos son 3.500 los que asistieron hoy, pero a mí, además de la cantidad, me gusta qué tipo de público vino, ¿verdad? Mucha familia, mucha niña y ahí está el futuro también del fútbol femenino costarricense, tanto las que lo practiquen como las que apoyen, las que se vuelvan aficionados en la grada y creo que eso es muy bonito de ver esta noche. ¿Cómo se hace el itinerario, la mayor para mañana? Salimos a las 9 de la mañana, un vuelo charter a Nassau, estamos llegando ya alrededor del mediodía y tenemos entrenamiento a las 7 y 30 de la tarde, el reconocimiento del estadio Thomas Robinson, así que ya con todo listo para ese compromiso y el viernes regresamos acá, al mediodía también estamos volviendo y tenemos entrenamiento el sábado por la noche acá en el Morera Soto y el partido del domingo ante Curaçao el domingo a las 6 de la tarde. ¿Tuarte podrá jugar, ya eso ha aclarado? Sí, eso está aclarado, con Cacaflo lo aclaró, no tiene ninguna sensación, no acarriaba de las amarillas de Copa Oro a Liga de las Naciones y si Ronald así lo quiere va a poder jugar mañana. ¿Quién a todos o alguien se queda? Tenemos 24 en convocatoria y en lista solo podemos tener 23 para el partido, entonces uno de ellos se quedará. ¿Ya saben quién es? No, Ronald lo decide hoy en la noche o mañana temprano. ¿Será un defensa por el asunto de Oscar? Pues decisión de Ronald, la verdad no sé, probablemente por la cantidad de jugadores, pero es decisión de él. Muchas gracias, don Diego. Con gusto, Luis. Bien, don Diego Brine, director de selecciones nacionales a nivel administrativo, vamos a trasladarnos al sector de conferencias de prensa para tener ya más... Vamos allá, conferencias por aquello. Así que voy con usted, don Leo Cordero, para llegar con más información aquí en Colombia y de fiesta compró. Yo creo que le va bajando, ¿verdad? Así es, don Leonardo Cordero va bajando. Cuando esté en el área de conferencias, señor Cordero, me avisa para entonces ya usted en ese sector y yo por acá a ver si tenemos más declaraciones, que de hecho... Están arriba, Luis, no, estamos cerrados, no, aquí estamos. Ah, bueno, entonces... Estamos atentos, lo que pasa es que nos quedan cerrados. Ok, entonces... Ya don Leonardo Cordero va camino a la conferencia de prensa y usted se acomoda por ahí, don Luis Echavarría, para que pueda tomar, porque hay también... Así es. Las declaraciones de la... De tanto de la entrenadora salvadoreña como de la nacional. Sí. Y... Porque todavía siguen las jugadoras. Ahí veo a Adriana Villalobos tomándose de selfie, toma el teléfono de... No, mucho el cariño, Rolfo, que le están dando. Voy a aprovechar, perdón, Rolfo, aquí está Caterin Alvarado, una de las puntuales de este equipo. Caterin, buenas noches, a través de Colombia. Bueno, mucha felicidad, pero también por lo que se hizo en la cancha. Y esto no es de ahora, lo veníamos hablando. Proceso que ha venido desde hace muchos años. Sí, buenas noches. La verdad que contentas por el resultado, ¿verdad? Por el cariño de la gente, por el apoyo. Yo creo que es algo que necesitábamos, que merecíamos. Teníamos ya rato de no jugar acá y es muy importante para nosotras sentir este calor de nuestra afición. ¿Qué nivel está Costa Rica para competir en el Prolímpico, ya que se clasifique? Pues yo creo que hoy dimos un paso, ¿verdad? Pero también tenemos en cuenta que lo que viene es aún más difícil. Tenemos rivales de altísimo nivel y vamos a trabajar duro para pensar en lo que viene. Caterin, lo importante es que Costa Rica tiene opciones. Por ejemplo, María Paula Salas es de las más jóvenes y se adapta a la perfección al grupo experimentado. Sí, aquí pues tenemos una mezcla de jóvenes, ¿verdad?, que vienen a aportar y eso es importante para nosotras, importante para el crecimiento de la selección, que ya se vienen dando ese tipo de cambios y que llegan y ya se... Bueno, un buen trabajo. Bueno, felicidades. Gracias. Caterin Alvarado, se me indica, señor Cordero, ya en el área de conferencia de prensa para ir con usted y nosotros terminar en este sector para trasladarnos y unirnos con usted, don Leo. Voy a cruzar esa vía también, Luis. Ah, ok, entonces voy a trasladarme. Rolfo, me sostengo con usted un tirito para poder... Vamos por el otro lado, para poder trasladarnos. Bueno, por aquí podemos ir... Podemos ir conversando, sí, ya me dieron el aval de ir por acá. No hay problema. Ya me dieron el aval, don Cristian Williams. Gracias, don Cristian. Y vamos caminando, que todavía sigue el público tomándose fotos, selfies con algunas de las jugadoras de la selección de Costa Rica que han logrado esta clasificación y es importante para ver que no sea, señor. Adelante, señor Cordero. Si no, finalizamos. Muchísimas gracias, doña David. Gracias. Gracias. Bueno. Llegamos tarde a la cita, mi estimado Luis. Ahí están las declaraciones de la directora técnica de la selección. Que nos importa, en realidad, es escuchar a Amelia Valverde y en la encargada de dirigir a la selección femenina de nuestro país. Así que, un buen triunfo, 5 por 0, ya clasificada la selección femenina, al preolímpico que se jugará en el estado de la Florida, en Bradenton, donde habrá grupo para los Juegos Olímpicos de Tokio, el próximo año, en el 2020. Vamos a encontrar, Luisito, con equipos muy experimentados, en especial el de los Estados Unidos. Dígame, Luis. Sí, sí, exactamente. Ya habló Brenda Serén. Es que por acá duraron mucho las muchachas y ya poco a poco se fueron incorporando debido a que el público las ha llamado. De hecho, todavía continúan ahí. Ahí está. Ahora, aquí observamos a la distancia a Catherine Alvarado, creo que también está en ese sector varias de las muchachas y ya Christian William las está llamando para que ya se incorporen al Camerino y logren hacer ya definitivamente diferentes cosas. María Paula Salas, Raquel Rodríguez, se suben y la verdad que es muy bonito, muy bonito. Y pegó, ¿no? La idea de traerlo a Alejandro Borrera Soto. Hoy los jugadores de la selección mayor también estaban muy contentos de traerse el partido frente a Curazado, Liga de Naciones, acá a Alejandro Borrera Soto por ese detalle, la interacción que hay con el público. Si no la saca, no sé qué. Bueno, felicidades. Esa es la interacción del público, ¿no? Que ahí va Amelia Valberto. Se la va a topar, señor Leonardo Cordero. Por aquí voy a ver si puedo sacarle un minuto a Noelia Bermúdez, portera del Valencia de España. Que la evolución que hemos hablado tanto de la selección de Costa Rica en el femenino ya ha permitido competir en torneos internacionales y que muchas de ellas tengan esa oportunidad de jugar en el fútbol internacional. Hay futbolistas en España, en Serbia, tuvimos también en Francia, en China hubo en su momento, en Colombia, en los Estados Unidos, bueno, y es para Chile. Así que es parte de este aprendizaje y lo demuestran cada vez que compite la selección de Costa Rica. Usted me interrumpe nada más, señor Cordero, porque... Estamos aquí a la espera. Sí, ya don Cristian Güell se fue a traer a doña Amelia Valverde y se fue a muerte de risa. ¿Por qué? Porque es que es bonito, o sea, se lo describimos a la gente. Hay un sector del público en la esquina sur-oeste de que le llaman a las muchachas y las están prácticamente felicitando y tomándose fotos. Sí, señor Cordero. Sí, ya llegó. Adelante. Amelia Valverde, así que ya va a dar declaraciones, es cuestión de instantes. Ahí ya observamos el movimiento de Christian Williams y también Adriana Durán. Así que nada más a la espera de que se siente Amelia Valverde. En este momento lo hace, viste totalmente de negro la manejadora de la selección femenina. Así que aquí arranca la conferencia de prensa. Muy buenas noches. Iniciamos la conferencia de prensa con la directora técnica de la selección de Costa Rica, Amelia Valverde. Para iniciar, Amelia, un análisis de este partido contra el Salvador. Bueno, primero que todo, buenas noches. Un partido que sabíamos que si logramos anotar de manera rápida, según las acciones que tuviéramos, pues el partido va a variar y así fue. Creo que fue un partido que logramos controlar casi en su totalidad. Felicitar a todo el cuerpo técnico y a las jugadoras por la clasificación. Hola Amelia, buenas noches. Adriana Barbosa de Monumental, estamos en vivo. Me gustó la selección, la evolución de lo que vimos ante Nicaragua hoy. Uno ve que se corrigieron muchos errores. Y ahora comentaba, decía, que los entrenadores o entrenadoras nunca están satisfechos con un resultado, aunque sean de cinco, porque siempre quieren más y hoy se puede haber hecho más. Creo que ahora lo que a usted le queda, porque hoy ya se ganó una parte, falta la otra, como decir a Estados Unidos. ¿Hay mucho que corregir o todavía usted cree que se puede conjuntar más y sacar mejores resultados? Muchas gracias. Buenas noches, don Adrián. Yo siempre creo que podemos jugar mejor. Siempre lo voy a creer. Me gustó las correcciones que tuvimos en algunos momentos del juego, sobre todo cuando no teníamos la pelota. Soy consciente de que nos vamos a enfrentar a situaciones o circunstancias distintas, ¿verdad? En la fase que viene, dependiendo de los rivales que vayamos a tener. Pero sí estoy contenta con la evolución que tuvimos, porque corregimos, porque logramos anotar cinco goles, ¿verdad? Que son mucho más de lo que anotamos el viernes pasado. Pero también clara en que el equipo puede jugar mejor, ¿verdad? Sobre todo en el segundo tiempo. El Salvador cambió un poco, se replegó un poco más. Reforzó un poco más sobre todo la zona defensiva y nos costó. Pero de igual forma, yo creo que los cambios nos ayudaron para refrescar un poco. Hola, Amelia, ¿qué tal? Buenas noches. Eduardo Castillo, en vivo para Teletica Radio y para TED+. Dos consultas. Primero, si me puedes dar una reflexión del ambiente que se volvió a vivir el día de hoy, la cantidad de público que vino. Esa es la primera. Y la segunda, ¿se vale soñar para lo que se viene? Los rivales que van a enfrentar la selección para conseguir uno de esos cupos de Tokio por el nivel y por las jugadoras que tenemos. Sí, bueno, en primera instancia, muy contenta por ver la cantidad de personas. Que estuvieron apoyando todo el partido. Yo creo que hubo tal vez quizás un poco más que el viernes anterior. En algún momento pensamos que podía ser un poco más difícil por el día, por la hora. Sin embargo, nos confirma, uno, que es un reconocimiento al grupo, a las jugadoras. Yo creo que se ha ganado el tener ese respaldo de la afición. Y dos, que la selección femenina también puede tener espacios en Costa Rica para jugar. Yo creo que ha sido mucho tiempo o no se da de manera tan recurrente. Así que de antemano, primero, agradecer muchísimo a todas las personas que vinieron, que alentaron, que apoyaron, pero también a las que no lo han hecho. Porque si bien es cierto en los torneos, cuando nos ha correspondido estar afuera, lo hemos sentido. Entonces, yo creo que en este caso salimos muy satisfechos, muy contentos con el ambiente C. O podemos ser conscientes de que podemos seguir haciendo este tipo de eventos. Obviamente, pues dependemos de varios factores. Sobre todo por los ciclos de competición de la selección. Pero sí muy contenta por todos los aficionados y todas las personas que se hicieron presentes hoy. Y luego, bueno, somos conscientes de que va a ser distinto lo que vamos a enfrentar. El grupo puede variar. Hace ocho años nos correspondieron dos del Caribe más uno del Norte. Hace cuatro años nos correspondieron dos del Norte con uno del Caribe. Ahora, ya ahí nos condiciona un poco. Estamos claros que es una de las eliminatorias más duras. Diría yo que hay en todas las confederaciones. Pero si no vamos a la eliminatoria con el sueño y con el objetivo de pasar, yo creo que no tendría ningún sentido. Así que, no sé si hablar de sueño en sí. Pero sí estamos claros en que tenemos que trabajar. Que lo vamos a hacer. Que vamos a ser conscientes. Ya esperaremos la rifa. Se está jugando la eliminatoria del Caribe también. Ya hay varios clasificados. Por ejemplo, el caso de Haití. Que ha tenido una evolución muy buena. Clasificó el día de ayer. Entonces yo creo que vamos a hacer también un análisis importante de lo que se viene. Esta eliminatoria, los rivales son completamente distintos a lo que nos vamos a enfrentar, como ya lo mencioné. Y yo diría que estamos con el objetivo, con la claridad. Y con un sueño enorme del poder dar ese primer paso a nivel de la historia en fútbol femenino. Buenas noches, Amelia. Leonardo Cordero, Columbia, en vivo. Amelia, en medio de esa combinación de experiencia y juventud que tiene la selección, quería puntualizar en especial con Raquel Rodríguez, que creo que dentro de sus funciones, hoy diferente a lo que la vimos ante la selección de Nicaragua, que estaba más en punta, ahora más mixta en el medio del campo, esas alternativas tan importantes que tiene con jugadores de experiencia, ¿cuánto le puede servir para lo que viene en esta próxima eliminatoria y que será fundamental? Bueno, yo creo que, bueno, en caso muy puntual de Raquel, Raquel empezó en selecciones menores siendo nueve, ¿verdad? Incluso fue a los dos mundiales en los 17 y 20 en su momento, en 2008 y 2010, siendo nueve o jugando en esa posición. Conforme fue pasando el tiempo, pues, se fue utilizando quizás un poco más atrás y ahora en su club es volante centro, ¿verdad? A nivel de selección, pues, yo lo converso mucho con ella, ¿verdad? Un tema de comodidad también, hay un tema de necesidad. Hemos intentado tener opciones ahí para poderla, tener que arranque desde atrás, que creo que se siente un poco más cómoda en el partido anterior, pues, un tema táctico específico por el cual decidimos ponerla de nueve. Ya valorando un poco, ¿verdad? Decidimos poner ahí a María Paula, que sí, esa es su posición 100%, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues, tenemos la claridad de que tenemos varias jugadoras que juegan en dos puestos. Quizás esto nos ha dejado y nos dejó mucho Panamericanos, ¿verdad? Solamente 16 jugadoras de campo es un poco particular, ¿verdad? El tener una nómina tan corta para cinco partidos tan seguidos. Entonces, dentro del modelo que quisimos buscar para esa competición fue jugadoras que pudiesen hacer en dos o en tres puestos, ¿verdad? Este caso, pues, no es la excepción. Por ejemplo, el caso de Sofía Varela, que entró al final, que anotó el quinto gol, puede jugar por afuera, puede jugar de diez, puede jugar de nueve. Salas puede jugar, María Paula, perdón, puede jugar de diez, puede jugar de nueve. Raquel puede jugar de volante centro, de diez y de nueve. Y ahí podemos seguir variando un poco. Es lo que hemos ideado un poco, ¿verdad? Es lo que hemos ideado en relación a la necesidad que tenemos. En este torneo igual eran dieciocho, dieciocho jugadores, diecisiete, perdón, de campo, más tres porteras, no dejan de ser pocas, ¿verdad? A mí me parece, a veces hasta increíble, porque en la selección masculina, o en los torneos masculinos siempre tienen veintitrés, ¿verdad? Veinte jugadores de campo y tres porteros, y a nosotros por lo general nos corresponde. Pero es la situación, es con lo que tenemos que jugar, somos realistas, nos hemos adaptado a eso, y como le digo a don Leonardo, para nosotros ha sido importante, pues, el buscar ese perfil de todas las jugadoras, no solamente en el caso de la gente. Doña Amelia, buenas noches. Lorena Bogantes, de 89.1. Se viene un fogueo importante también contra Estados Unidos, campeona del mundo además. ¿Cómo esto nos puede ayudar? ¿Cómo lo podemos ver? Porque además, posiblemente, o inclusive nos tocará jugar ya en el preolímpico con Kakáf contra esta selección. Sí, ahora lo empezamos a planificar a partir de ya. La verdad es un torneo, perdón, es un fogueo que tomamos con mucha seriedad, que creo que nos cae al dedillo, porque el poder jugar en todas las fechas FIFA del segundo semestre es importante. Está en un proceso de cambio, porque no ha nombrado técnico o técnica, entonces vamos a esperar, también por ahí a ver qué nos puede presentar. Y con toda la seriedad del mundo, es la fecha FIFA de noviembre, jugamos el 10, y para nosotros, pues como ya lo digo, vamos a planificarlo de buena forma, vamos a tener a las jugadoras a partir del lunes, toda esa semana, viajamos, si mal no me equivoco, el día 8 a Estados Unidos, reconocemos 9 jugamos, pero ya lo vamos a revisar, ya empezamos un proceso de análisis, lo tenemos claro, la mejor selección del mundo, es mi campeona del mundo, y para nosotros es importantísimo, yo no sé cuál entrenador no le gustaría jugar contra el mejor equipo que pueda tener, y todavía lo tenemos en la región, entonces es un parámetro importante para saber, con esta evolución que hemos tenido y que ha cambiado un poco el equipo, pues va a ser importante para nosotros verlo en ese panorama también. Buenas noches, Doña Amelia, Panita Iber de la Nación. Después de este fogueo contra Estados Unidos, ¿cuál sería el escenario ideal de preparación para ese preolímpico? ¿Qué es lo que más le gustaría a usted? Pues tener tiempo, si me lo preguntas y tal cual, me gustaría tener tiempo, que no está tan viable, en primera instancia tenemos que esperar el calendario de la jugadora, sobre todo de la de afuera, el espacio que puedan tener, somos conscientes que el torneo dura un poco más que una semana, y por lo general la fecha FIFA dura entre 8 a 9 días, dependiendo, y estos torneos duran mínimo dos semanas, entonces lo primero que quiero es que los clubes nos colaboren en tener a todas las jugadoras para el torneo, y estoy hablando, por ejemplo, del caso de Katherine, de Daniela, de Melissa Herrera, de Raquel Rodríguez, que son las que tenemos en este momento jugando afuera de Costa Rica, y por otro lado, pues poder planificar bien, junto con la liga femenina, lo que queda, ya tenemos una fecha, si hay final, pues estaría terminando el 18 de diciembre, y de aquí a eso hay fecha entre semana y domingos, eso quiere decir que prácticamente no tenemos espacio para trabajar, somos conscientes también de que tuvimos tiempo en junio, y que el torneo tiene que darse, y para nosotros es importantísimo que las jugadoras compitan en su club, entonces, en este momento, pues sentarnos, planificar bien, no me adelantaría como a decir algo inmediato, el ver el tema, si se puede tener por lo menos un fogueo internacional, por lo menos en el mes de enero, el preolímpico empieza el 20 de enero, por si no lo sabían, yo creo que a partir de ese momento, el tener a todas las jugadoras disponibles, el poder tener espacio, y ya a partir de ahí, pues que todo sea la mejor programación, planificación para los clubes, para las jugadoras, para la selección, y sobre todo para el país. Buenas noches, familia, Reina Soler, Luis. Dos cosas en una, a ver, el torneo nuestro tiene una calendarización muy particular, entonces, el preolímpico se va a dar cuando las jugadoras locales vienen de un parón, por un lado, ¿cómo se va a manejar esa parte, más allá de lo de calendario de las internacionales que hablaba usted, y lo otro, si no nos toca Estados Unidos, nos va a tocar Canadá, el preolímpico, no hay de otra, más allá de lo que pueda ser lo que nos toque del Caribe o de Centroamérica. ¿Cómo jugar ese torneo tomando en cuenta las capacidades de esas rivales? Bueno, en primera instancia, en el calendario, vamos a dejar que el tiempo, pues, recorra un poco más, ¿verdad?, y que el 18 de diciembre termine, podría terminar antes si no hay viral, y ya es importante para nosotros, pues, el tener tiempo para entrenar, o sea, puede ser que vengan de un parón, pero ese parón propicia que nosotros las tengamos para entrenar, entonces, también es algo positivo que nos daría igual, ¿verdad?, o sea, que nos daría tiempo y espacio con ellas, entonces, ya eso es algo que, pues, lo hablaremos en algún momento cuando corresponda, ¿verdad?, con la Liga Femenina, estaríamos hablando que estarían un mes sin competir, pero sin competir en su club, nosotros teníamos esa oportunidad, que fue exactamente el tiempo que tuvimos para Lima, con cuatro partidos de fogueos contra hombres, que es lo que, por lo general, hacemos, entonces, yo no me adelantaría, pues, a planificar o a decirle en este momento si puede ser beneficioso o no el parón, lo que sí sé es que ocupamos un poco de tiempo, espacio, ojalá, y segundo, el poder tener también a todas las jugadoras disponibles. Segundo, quizás el año pasado, ¿verdad?, teníamos ese pensamiento en el tema de Canadá y Estados Unidos, y no nos sentamos a planificar de manera correcta el partido, por ejemplo, contra Jamaica, que perdimos precisamente hoy hace un año, entonces, lo primero que vamos a hacer es esperar el grupo, si bien es cierto el pase se juega contra uno de ellos dos, como usted bien lo menciona, o bien el grupo tenemos que jugar contra uno de ellos dos, o sea, sea Canadá, Estados Unidos, o incluso el mismo México, así que yo creo que tenemos que establecer bien lo que vamos a hacer, ¿verdad?, tenemos dos, los dos últimos partidos contra Canadá, haber perdido 3-1, y los dos últimos partidos contra Estados Unidos, haber perdido 4-0 y 5-0, ¿verdad?, así que yo creo que, bueno, son potencias en el área, es una eliminatoria bastante dura, si no hubo la más dura, por lo menos para nosotros, dentro de todas las confederaciones, y para nosotros es importante, pues, al día de hoy, planificar bien cómo sería la estrategia del grupo, porque no es lo mismo jugar, por ejemplo, como hace cuatro años correspondió jugar, abrimos contra Estados Unidos, luego Puerto Rico, luego México, y logramos avanzar, y la semifinal fue contra Canadá y perdimos 3-1, y hace ocho años nos correspondió un escenario un poco distinto, contra Haití-Cuba, pasamos, y al final Estados Unidos nos ganó 3-0, así que yo sé que son un poco de números y demás, pero dependería un poco, al fin de cuentas, para pasar a Juegos Olímpicos, ustedes ganaron uno de los dos, o uno de los tres, contando a México, y es un partido dificilísimo, pero no quiere decir que no vayamos a trabajar para 0. Amelia, buenas noches, Maynor Solano, ¿qué significa para el fútbol femenino, para la selección femenina, lo que han vivido en esta triangular, ejemplo, 7.000 personas en dos partidos en el Morera Soto, la selección mayor entra en convocatoria, y le respetan a ustedes la estadía en el proyecto gol, siente que ahora sí le dan un valor por lo que han venido haciendo, por los resultados, ¿cómo cataloga el grupo todas estas sensaciones? Bueno, creo que el jueves tras anterior, lo comentaba uno de sus colegas, incluso de Repretel, que no me parecía nada extraordinario, yo creo que es lo que la selección femenina se ha ganado, el espacio, si bien es cierto, somos conscientes de la importancia mediática, y a nivel de mercadeo, y a nivel económico, que significa la selección masculina, pero en este caso, pues también somos conscientes que somos prioridad, porque es el equipo que está en este momento compitiendo para una eliminatoria y para pasar, la Liga de Naciones tiene importancia altísima, igual estamos todos apoyando, pero se juega hasta el viernes, así que ya el día de hoy ingresaron al proyecto gol, ya en este momento están ahí, y yo diría que es algo, pues hasta relativamente normal, y que no se debería ver extraordinario, porque es un grupo que tiene muchísimos años, exceptuando la eliminatoria hace exactamente un año, de darle muchísimas alegrías, y que demostrar que sin ser profesionales, y que tienen incluso que combinar un montón de cosas para poder ser jugadoras de fútbol, pues tienen la posibilidad de competir por un país, de competir contra muchísimas selecciones, que sí lo son, como lo fue ahora hace los últimos dos meses, que hemos jugado contra siete equipos, que prácticamente están por encima de nosotros en el ranking, y que se han ganado despacio, y que la federación, pues es muy acorde al resultado y el rendimiento que la selección ha tenido. Buenas noches, Amelia, por acá. Johan Rojas de Fútbol Costa Rica, dos consultas referentes al partido, la primera la vimos ahí conversando mucho con Noelia Bermúdez, con Carol Sánchez, con Daniela, un poco mientras en las celebraciones, un poco como guardando un poco la estrategia, dando indicaciones, ¿cuánto le ayudó a aplicar esta dinámica para manejar bien la estrategia del juego? Y la otra, su conclusión de poner la titular a María Paula Salas por Gloriana, ¿cuánto le ayuda esto para los partidos que vienen? Gracias. Bueno, buenas noches. En el caso de estar en constante comunicación, trato de casi prácticamente todo el tiempo hacerlo. Había un par de ajustes con los que no nos sentíamos quizás del todo cómodos en el cuerpo técnico, y consideramos un momento importante, o un buen momento en la celebración para poderla llamar, sobre todo a Noelia, que claramente en el juego no lo puede hacer, y la variamos. Estamos percibiendo un poco de presión alta, que no lo teníamos tan claro que no lo iban a hacer, y a partir de ahí buscar la solución, o por lo menos hacer la referencia. Y lo de María Paula, consideramos importante poner una nueve, un poco más específica, que fijara un poco más las centrales, el poder tener, como ya lo mencionaba, Raquel que arrancara de frente al marco, un poco desde atrás, y en este caso consideramos que ella era la jugadora correcta, creo que lo hizo de buena forma, ya después duele a todo su espacio para jugar. Finalizamos, muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba Amelia Valverde, la directora técnica de la selección femenina, dando declaraciones a mi estimado Rodolfo, ¿alguna conclusión antes de ir con Luisito al otro lado? Que tiene tal vez ahí información con la salida de las jugadoras de la selección de Costa Rica. No, nomás, yo creo que es importante lo que dijo Amelia, y principalmente esto último, solamente hay prioridades, no podemos decir que qué lindo que fue que los hombres se dieran, no, 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 no. Están de igual a igual. Igual a igual. Eso es lo que yo le interpreto a ella. Exactamente. Que no hay que extrañarse por eso. Y las primeras eran ellas, o sea, las que están en plena competencia son ellas, entonces debe tener la prioridad. No es que les cedo, no, es que me merezco primero estar aquí, y después los demás. Buen mensaje, Dios. Muy buen mensaje, no es que qué lindo que nos cedieron, no, es que también se lo merecen, el trabajo que han hecho, se lo merecen, y la competición estaba, ellos estaban en plena competición. No por ser mujeres, sino por la prioridad que significa la competencia. Ya hoy, ahí como decían allá en Cartago, ya el que va terminando va jalando. Con las peluquerías. Sí, ya, o decía volcando y capando, el mirar huellas salen y entran los hombres. Bueno, perfecto. Conclusiones de Amelia Valverde, que hemos escuchado aquí en los micrófonos de Colombia. Voy al sector de zona mixta, don Luis Echavarría, de fiesta con Pro. Porque en Pro sabemos cómo hacerlo, la tricolor que en cualquier momento sale, y vamos a guardar por Shirley Cruz. Tres consultas a Shirley, jugadora referente del fútbol nacional, del área centroamericana, una de las más exitosas de CONCACAF, lo hemos dicho durante la transmisión, y otros criterios, ¿no?, relacionados a la clasificación de Costa Rica, acá desde el estadio Alejandro Morera Soto, que la nacional busca un torneo donde no ha participado, Juegos Olímpicos, y en la estadística sur decíamos, tiene a su haber U17, U20, centroamericanos, centroamericanos y el Caribe, panamericanos, y campeonato mundial mayor, pero Juegos Olímpicos no. Los cupos para ir a Tokio 2020, del área de CONCACAF, son dos, hay ocho selecciones, y vamos repasándola, por el norte está México, Canadá y Estados Unidos, por Centroamérica, Costa Rica y Panamá, que han clasificado hoy, Haití clasificó ayer, Jamaica hoy, y hay un cupo, así que hay que esperar, los próximos días, que se complete, ya estos ocho lugares, que estarán definiéndose, el próximo año, en Benton, en Florida, Estados Unidos, en febrero, para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, así que, son dos cupos de ocho, y Costa Rica, busca ese, ese, ese cupo, uno de dos, que da, el área de CONCACAF, donde juega la campeona del mundo, uno de uno, casi que decirlo, si, eso iba, porque, uno de uno, está la campeona del mundo, Estados Unidos, y para nadie, es un secreto, lo que representa, el equipo norteamericano, es una potencia, en el fútbol femenino, no desde ahora, siempre, por ahí Canadá, se queda un poco, son las número uno del mundo, si, se ha quedado, se ha quedado un poco Canadá, México, que ha crecido impresionantemente, México, empezó el fútbol femenino, después de Costa Rica, pero todo el mundo sabe, la capacidad económica, y estructural, que tiene México, para poder, de hecho Luis, ahora ya, tienen la liga establecida, profesional, y le están transmitiendo, en vivo, en las principales cadenas, mexicanas, cuánto representa eso también, cuánto motiva, cuánto hace que, ahora, cobre un gran interés, no solamente, para patrocinadores, equipos, sino para jugadoras, o sea, tienen una gran exposición, en México, totalmente, y es una liga, que ha sido acuerpada, no solamente, por la, Federación Mexicana de Fútbol, sino por el resto, de los clubes, claro, todos los clubes, tienen que tener esa liga, los equipos profesionales, América, que Chivas, que Monterrey, que Tecos, etcétera, así que, ha sido acuerpada, las muchachas, en sus respectivos clubes, por sus instituciones, y por una liga mexicana, que ha crecido impresionantemente, y de hecho, hoy, México, podemos citarla, entre las cuatro importantes, del área de CONCACAF, a eso, podemos sumar, también, Jamaica, que, tal vez, no ha tenido un rodaje, la experiencia, como una selección, de México, Costa Rica, pero ha crecido mucho, ya la vimos, también, en competiciones internacionales, no ganaron, exactamente, Jamaica, ha crecido bastante, y bueno, está, Haití, es una selección, que ha clasificado, y también se habla, muy buenas cosas, de la selección de Haití, República Dominicana, que tiene que definir, con Sankita Nevis, creo que, entre estas dos selecciones, está el último clasificado, y, no hemos visto, sinceramente, estas dos selecciones, pero si están ahí peleando, en el área del Caribe, es por algo, así que, no es fácil, ir a pelear, uno de los dos cupos, que tiene, pero, me llama la atención, y yo no sé, tal vez, fue una consulta, que se nos quedó, si para la eliminatoria, pueden llevar, 23 jugadoras, vea lo que dice Amelia, tienen que llevar, tres porteras, verdad, pero, el resto son solo, 16 jugadoras de campo, o sea, que limitada, la situación, para una selección, en torneos cortos, donde se juega, prácticamente, de día por medio, y eso, lo expuso ahora, además, también pasó en el Panamericano, con tan pocas jugadoras, ir al Panamericano, contrario al fútbol masculino, que, le dan la opción, de llevar, 23 jugadores, ese es un dato, claro, eso es un dato, también a tomar en cuenta, porque serían, si son 23, y lleva tres arqueras, le quedan 20, normalmente va, puede llevar una, una más, pero bueno, dicho sea, esa es la consulta, que habría que hacer, si para la eliminatoria, puede llevar 23, si, porque, ni para este torneo, ni para los Panamericanos, ni esta eliminatoria, le permitieron 23, vamos a ver, como lo solventa, a María Valverde, un buen parámetro, de ver a dónde está Costa Rica, en este momento, que, seguimos insistiendo, que ha alucinado bastante, ya la vimos competir, en Sudamérica, no es fácil tampoco ir ahí, se le ha ganado a la Argentina, se le ha ganado a Colombia, se ha perdido con Colombia, se ha jugado contra Chile, contra equipos, también importantes, no tanto así Brasil, que es otra potencia, a nivel del mundo, pero, sería un buen parámetro, en noviembre, cuando se enfrentan, a la selección de los Estados Unidos, para ver, cómo anda Costa Rica, ya se sabe, que en el área centroamericana, se cuida bien con el sur, se cuida bien con Jamaica, y con el Caribe, pero con el norte, yo creo que ahí están, los otros puestos, para disputar, nosotros a la espera acá, nada más, no ha salido ninguna de las muchachas, tenemos un momentico, nada más, para poder hablar con algunas de ellas, con la misma también, Shirley Cruz, que, de su última incursión, en el fútbol internacional, que fue en China, está en Costa Rica, está sin club, se habla de que tiene posibilidad, de jugar con el CODEA, aquí en Alajuela, nos decía nuestra compañera, Pamela Solano, pero, esto hay que consultárselo, además de otros temas importantes, lo de Raquel Rodríguez, lo de Caterina Alvarado, me parece que están cantando, feliz cumpleaños al fondo, alguna de ellas, está celebrando el cumpleaños, y le están cantando, y vaya manera de celebrarlo, con este pase, al preolímpico, así que, podemos esperar, un momentico más, señor Cordero, ¿qué ha estado Cristian Williams? Adelante, estimado amigo, mucho saludarlo, Cristian, ahora decía Amelia, que al Panamericano, llevaron solo, 16 jugadoras de campo, yo no tengo, no le preguntamos, porque aquí también, le limitan, al fútbol femenino, la cantidad de jugadoras, para el preolímpico, será igual, podrá llevar 23 jugadoras, conoce el detalle, Buenas noches, sería irresponsable decirle, las condiciones del preolímpico, y cada torneo, sobre todo, en el ciclo olímpico, porque también, para los juegos, hoy tuvo, más jugadores, en disponibles, tenía tres porteras, en esta fase, pero los centroamericanos, también había tenido, ese problema, y en algunos torneos, va con 18, ahora, imagínense, lleva 18, y son tres porteras, o a veces, se le tiene que jugar, con dos porteros, porque, y no es algo exclusivo, al fútbol femenino, porque también, en las eliminatorias, premundialistas, de selecciones menores, de hombres, también se da la misma, la misma circunstancia, es más, en mundiales menores, de hombres, se va con 21 jugadores, ni siquiera con 23, con 23 jugadores, entonces, pero ya son, eh, consideraciones, si cabe la, el término correcto, de la organización, de la reglamentación, de cada uno de los, de los torneos, sería, falto de la verdad, eh, porque yo no tengo acceso, es más, posiblemente, toda la información del preolímpico, lo envía a José Fica, eh, y a partir de ese momento, no sé cómo terminó, si pasó en el otro lado, Guatemala, o, Panamá pasó, bueno, Panamá, entonces, posiblemente, en ese momento, nos empiecen a, a dar todos los, la información, creo que falta solo, un, un, un equipo representante, del Caribe, eh, por problemas, eh, el partido no pudo, eh, jugarse, entre República Dominicana, y Sankits, Agnevis. Sí, que yo estaba viendo, en, en, porque, en, una de las primeras fases, y había lojera, y República Dominicana, porque habían pasado, algo que nunca había sucedido, a nivel de, de, de fútbol, femenino, en ese país, pero ya después, no, no, no le pude seguir, la, la, la pista, pero posiblemente, divas, es más, a los Juegos Olímpicos, de hombres, no se va con 23 jugadores, se va con 21, o sea, si ya estamos hablando, que son selecciones, son 23, son logísticas de cada torneo, en condiciones iguales, que no son las idóneas, aquí, Amelia, ustedes vieron, hoy tenía, por ejemplo, a Prisida Tapia, y a Dina Vargas, en el, entre las potenciales, suplentes, pero ahí lo que queda, es, es respetar las, las condiciones, lo ideal, para ella, y para todos los equipos, es poder contar, eh, siempre con las, con las tres porteras, porque hay gente que dice, es que, ni la suplente juega, recordemos, eh, en la federación, siempre viajamos, a nivel de hombres, con tres, inclusive a los amistosos, con tres porteros, aunque sea, un solo partido amistoso, solo una vez, se viajó con dos porteros, en estos cinco años, que yo tengo, la dirección de comunicación, a Venezuela, se acuerda, un partido, con Oscar Ramírez, y se empezó a Patrick Pemberton, que terminó de portero, Marco Carvajal, creo que perdimos, sobre el último minuto, Marco Madrigal, Marco Madrigal, en el filo del partido perdimos, por eso siempre es muy importante, poder contar con los tres arqueros, que buena respuesta, del público, verdad, en dos partidos, más de tres mil personas, tres mil quinientas, por ahí, tres mil seiscientas, y creo que había más gente, porque, tal vez no estamos contando ahí, todo lo que los patrocinadores, regalan, para que la gente, venga también al estadio, sí, sí, sin duda, sin duda alguna, la respuesta, le voy a ser muy sincero, yo estoy más que feliz, estoy más que satisfecho, pero por la respuesta, en las redes sociales, cada vez que la selección, estaba jugando afuera, y que venga la selección, yo pensé que si iba a venir más gente, que soy muy sincero, ¿por qué? porque tú a veces te dicen, federación, y por qué no transmiten los partidos, y culpan a los medios, y por qué cuando la selección anda aquí, no transmiten, y si fuera la mayor, yo dije, hay tal cantidad de gente, que el estadio Alejandro Morales, entonces nos va a ser pequeño, esto es impresionante, o sea, son 7 mil personas, viendo fútbol femenino, en un lapso de 4 o 5 días, es excepcional, lo único que le podemos decir, a todos los que vinieron, es gracias, pero tengo que decirle gracias, a Colombia, a el 6, al 7, porque se apuntaron a transmitir, algo que antes no sucedía, a los diferentes emisores radiales, a los medios que, porque le voy a contar algo, y uno siente que la audiencia es igual, a uno le envían mensajes, la gente participa en las redes sociales, Christian, yo le decía ahora a los compañeros, posiblemente hay un antes y un después, del mundial sub 17 femenino, aquí en nuestro país, no le quepa la menor duda, ese es el rompe olas, ese es el momento, en que todo empieza a cambiar, se generó el estadio nacional, o sea, 34 mil personas, que yo estuve ahí, yo sé que usted estuvo ahí, y fue una loquera, y ahí emergió, el fenómeno más grande, del fútbol femenino, para este servidor que existe, que se llama Gloriana Villalobos, pero es un fenómeno, sin duda, algunas, todo el país hablando, y la cantidad de jugadoras, que hay, Amelia me dice, Christian, es que antes conseguir jugadoras, era, complicado, hoy ahí, los equipos tienen, diga, menores y todo, esto motiva para la práctica, del fútbol femenino, y por mucho, yo le decía, porque, y quiero, aprovecho este minuto, para decirle a la gente, hace 15, 22 días, tuvimos una reunión, con Amelia Valverde, y mi equipo de comunicación, con Gina, Jocelyn, Adriana, Peggy, y yo le dije, a su selección, la dirección de comunicación, le da la misma importancia, que a la mayor, entonces, tuvimos conferencia, por primera vez, se hizo una conferencia, de prensa, para anunciar las convocadas, por primera vez, un uniforme, de la selección mayor, de la selección, la presenta la selección femenina, por primera vez, tuvimos, 5 o 6 días, atención de prensa, ojo, y aquí le pido a los colegas, también hay que ir, a las convocatorias, de las selecciones, femeninas, le hicimos facebook live, le hicimos entrevistas, estuvieron en diferentes medios, y vamos, pasito a pasito, pasito a pasito, yo sueño, cogeir creciendo, hoy ver, tanta familia, porque el fútbol femenino, es menos pasional, es más de, de querer, había un montón de familia, un montón de chiquito, un montón de chiquita, se dan cosas que, uno admira, y yo no voy a decir, que lo espero en el masculino, o sea, termina el partido, las jugadoras se van a la malla, a saludar, y todo más, es un entorno, todavía más familiar, que ojalá por mucho tiempo, lo podamos mantener así, y que, y que no solo esto, porque este fue un aporte importante, que el domingo, que juegue, no sé, Bucema, La Juela, o Zapriza, o Moravia, Liberia, que tiene, a día de día, la recupera de Liberia, y la tiene ahí, pues también, que ojalá lleguen 300, 400 personas por partido, por lo menos. Me queda un minuto, venga, se lo hicieron, me queda un minuto, para finalizar transmisión, tengo una queja, no sé si es también, por efectos de que el uniforme, pues tiene una bonita combinación, ese dorado de los números, y de los nombres, se ve muy bonito en el uniforme, pero es antitransmisión, no sé si, obviamente, yo no creo que la FIFA, acepte, para una copa del mundo, un tipo de uniforme, en el uniforme, perdón, un tipo de número, en ese uniforme, lo van a seguir utilizando, por mucho tiempo, yo sé que, la mayoría de jugadores, y jugadoras las conocemos, pero digamos, para efectos de transmisión, y la misma gente, a veces, es complicado, la visibilidad, de esos números, todo, 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 antes de, de aplicarlo, sobre todo, a nivel de torneos, tiene que llevar el aval, por ejemplo, el partido, porque, hasta ahorita, escucho, digamos, en este caso, si lo escuché, con el uniforme negro, por ahí, porque fue muy complicado, no, se ve muy lindo, el uniforme, no, se ve precioso, es precioso, pero digamos, la queja de la, de la identificación, en este también, se avaló, este es el uniforme, de la liga, de las naciones, con ese, con ese diseño, de número y todo, pero, esas observaciones, son aputadas, creíamos, sinceramente, que era por el tono negro, no, pero igual, hay poca visibilidad, en algunos, pero bueno, a la distancia, y no es que nos hacen falta, los dentes, pero sí, un poquito también, pero no, la observación, la observación, la es bien recibida, por parte de la federación, y se la vamos a compartir, a nuestro proveedor de números, que en este caso, es Pupi, Pupi López, sí, Pupi López, siento plata, Pupi con eso, sí, está bueno, está bueno, visionario, el hombre, Cristian, mucho gusto saludarlo, a la orden, Leo, y éxitos en todo lo que venga para Colombia, perfecto, gracias, don Cristian Williams, el director de prensa, de la federación costarricense de fútbol, con esto, que se me hizo Luisito, don Luis Echavarría, ya para despedir la transmisión, aquí directamente desde el estadio Alejandro Morena Soto, con el triunfo de cinco goles por cero, de la selección de Costa Rica, ante la selección de El Salvador, y con este resultado, Costa Rica pasa a la fase final, de la eliminatoria, rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio, en el 2020, habrá dos cupos, en disputa, por el área de la CONCACAF, que se estará dirimiendo, en Brandington, Florida, en la Florida, en el 2020, a principios del 2020, en el enero, dijo ahora Amelia, ahí habrá dos cupos, para los Juegos Olímpicos, de Tokio, bueno, perfecto, con esto nos vamos, a nombre, de, primero, don Roberto Torres, luego estuvo, Daniel El Pupi Calvo, en el control máster, de la 13 veces mundialista, de Juan Carlos Ugalde, nuestra voz comercial, aquí en la parte técnica, don Jonathan Rodríguez, el relato a cargo, de mi buen amigo, aquí don Rodolfo Méndez, en Durán, el soporte periodístico, de Luis Echavarria, un servidor de Leonardo Cordero Zúñiga, bajo la coordinación, de José Alberto Montenegro, que está en Nassau, para darle cobertura, a la selección de Costa Rica, que viaja mañana, y bajo también la dirección, de don Eduardo Valdárez Félix, con esto nos vamos, amigos y amigos, para todos, muchas gracias, buenas noches, bendiciones, que la pasen bien, sigan en sintonía, de Colombia, la 13 veces mundialista. con la radio, a la, es Colombia, la de todos, la que todos siempre quieren escuchar, vamos, vamos, con Colombia, un equipo, ganador, es Colombia, un sentimiento, que llevamos todos, en el corazón, vamos, vamos, al deporte, con Colombia, a disfrutar, nuestra audiencia, siempre atenta, donde vaya, nunca deja de escuchar, vamos, vamos, a las pistas, con mi equipo, ganador, con mi radio, y los motores, acelerando a fondo, con el corazón, vamos, vamos, al estadio, que queremos, estrechar, esos goles, increíbles, que Colombia, con su vida, te va a cantar, vamos, vamos, al deporte, hoy es día, de ganar, nuestra audiencia, siempre atenta, donde vaya, nunca deja de escuchar, vamos, vamos, a la playa, el torneo, va a empezar, que lo viva, que lo goce, la emoción del sobrio, está por comenzar, vamos, vamos, con Colombia, un equipo, ganador, es Colombia, un sentimiento, que llevamos todos, en corazón, aquí, canto, aquí, se vive la pasión, aquí, yo, aquí, grito, aquí, Colombia, con un país, en sintonía, compradore, que lo viva, que lo viva, que lo viva, que lo viva, Procura.